Bueno, seguimos aquí en el Club General Guido de Villa Ballester con esta fiesta multitudinaria, este homenaje al plantel de Chacarita Junior de 1981. Y bueno, qué mejor que Osvaldo el Pichi Escudero, figura indiscutido de Chacarita, de la selección juvenil, ha jugado con Maradona. ¿Qué más se te puede pedir, Pichi? No, muy contento de estar en esta reunión y todo lo que sea participar de eventos que sean relacionados a Chacarita, vengo con mucho gusto porque es el club que me formó como jugador. Yo vivía en General Paz y Constituyentes y mi papá era militar, nosotros vivíamos en un barrio militar y el club que más cerca me quedaba era Chacarita y me tomé el 111 con mi hermano y nos fuimos a probar por el año 1972, yo tenía 12 años y bueno, me probaron de arquero porque no tenían... Bueno, eso no lo sabía nadie, ¿eh? Era muy chiquito y bueno, eran todos pibes muy pequeños y bueno, me probaron, después me pusieron adelante, anduve bastante bien. Y como era chiquitito, Carlos que era el técnico en ese momento, me puso en una categoría en la 61, yo era 60. Pero como era muy chiquito me dejó en esa categoría, me vio jugar bien y dijo, este no lo quiero perder. Y bueno, jugué dos años en la 61 hasta que en novena empecé a jugar con mi categoría en la 60 y de ahí hice un recorrido hasta la quinta división y en la quinta tuve la suerte de debutar en primera. ¿Cuál fue el técnico que te ha forjado y que vos sentís que te dejó mucho? Bueno, fueron los hermanos Sechi, que con ellos inicié en novena y después el que me dejó mucho fue don Pedro Napoli que falleció ya hace unos años y fue lo que más me dejaron en el proceso de inferiores. Y bueno, estuvo Ernesto Ducini también, que lo tuve a él, que fue un gran maestro para mí. Y don Argentino Lleronazo, que fue el técnico que me subió a primera. Pichi, para terminar, así seguimos disfrutando de esta fiesta, ¿qué es lo que rescatás de ese plantel de 1981 y qué trasladarías hoy a la actualidad para que este Chacarita, se contagie o se inyecte de esa campaña extraordinaria que hicieron? Bueno, la verdad que es una gran satisfacción tener el recuerdo de esos jugadores que los subieron a Chacarita. Yo la verdad que no estuve en ese plantel porque en ese año fue cuando me fui a Boca a jugar con el Boca campeón del 81, con Maradona, Brindisi. Y bueno, pero también la alegría de estar en un grande yo y de, por otro lado, saber que en Chacarita se formó un equipo que quedó en el recuerdo de la gente. Corregime si me equivoco, pero creo que fuiste el único jugador en vestir la camiseta Chacarita en jugar la final de un Mundial. Sí, sí, eso dicen que soy el único jugador que ha salido campeón del mundo y para mí es un orgullo que haya salido de Chacarita. Bueno, Pichi, muchísimas gracias una vez más y bueno, vamos a disfrutar de esta fiesta con compañeros que para vos va a ser quizás más especial que para nosotros. Bueno, bueno, muchas gracias y sí, a disfrutar que son lindos recordar a gente que ha dejado mucho en el club. Gracias, Pichi. Ahora sigo. Gracias.